Cristina, buen día. Bueno, nos encontramos a muy poquito de la celebración, conmemoración mundial del Día de Síndrome de Down, y se van a estar realizando actividades en la ciudad de Rosario. Contanos un poco de qué se trata. Hola, Gis. Bueno, nosotros vamos a hacer, como todos los años, un encuentro. Un encuentro para concientizar, visibilizar. Es un día de reflexión, es un día de compromiso para volver a pensar la inclusión de las personas con síndrome de Down en la sociedad, que es un derecho. Nosotros lo vamos a estar haciendo mañana, mañana domingo, a las 16.30, hasta las 18.30 horas, en el Parque del Monumento La Bandera. Frente al monumento sería más o menos Avenida Belgrano y Burrioja. Ahí vamos a estar nosotros como familias, simplemente, que bueno, vamos a pasar un rato de picnic, a compartir, a contarnos experiencias y a estar juntos. Cada año se van sumando más familias. ¿Cómo está, bueno, desde AIDRO, el trabajo que vienen realizando en ese aspecto? Sí, siempre se van sumando familias, se van acercando, sobre todo por las dificultades que hay en la inclusión de sus hijos en la escuela. Ese es un tema muy recurrente. Y bueno, siempre estar juntos y contarse las experiencias enriquece. Así que, bueno, se van sumando familias y entre todos vamos aprendiendo también. Muchas veces, y no es la primera vez que tocamos este tema y lo abordamos, ¿no? A veces uno puede llegar a decir que hablamos de una falsa inclusión, ¿no? Muchas veces podemos ver equipos directivos que hablan mucho de ese tema y después la real inclusión no aparece. Sí, estamos en un momento donde hay mucha falsa inclusión, como vos decís, porque pasa por la buena voluntad de algunas personas, como pueden ser docentes o directivos. En el caso de que haya buena voluntad ya es mucho, porque en realidad la barrera actitudinal es la más difícil. Pero, bueno, tiene que ir, si es necesario, acompañado de una maestra de apoyo que pueda colaborar con el docente, formar juntos un equipo pedagógico para ver las necesidades de ese niño que está transitando su escolaridad. Y ese niño, esa niña que está en ese sistema educativo, siempre es importante también recalcar que es tan necesario para ese niño estar en esa escuela y que esos niños también tengan un compañero o una compañera que quizás necesita algún otro tipo de adaptación, otra manera, ¿no? En esa diversidad también hay crecimiento de todo el grupo. Sí, totalmente. Porque, bueno, en la sociedad somos todos diferentes y esto de la inclusión que hoy hablamos tiene que ver con que, bueno, el día de mañana aspiramos a que hablemos de diversidad, como vos dijiste. La palabra es esa. Y es poder estar todos juntos en la sociedad como estamos todos. Bueno, hay veces donde las personas con síndrome de Down o con discapacidad no pueden participar porque se les cierran las puertas, se les cierran las oportunidades y eso es lo que estamos tratando de modificar. Y ustedes desde la asociación, digamos, ¿cuál sería la injerencia que pueden tener en ese aspecto? ¿Y cuál es el justificativo para no dejar ingresar a un niño o una niña con síndrome de Down? Bueno, muchas veces lo disfrazan a los motivos, con el tema del cupo o, digamos, otras cuestiones, pero mayormente tiene que ver con eso. No afrontar de que, bueno, la escuela es un derecho para todos. Y nosotros como AISDRO lo que estamos haciendo hace ya casi 25 años, este año cumplimos 25 años como ONG, con personería jurídica, acá en la ciudad de Rosario, de caminar, tratar trabajando para la inclusión de las personas con síndrome de Down, la inclusión plena en todos los ámbitos. Lo que nosotros vamos haciendo es lo que podemos. En este momento estamos o venimos ya trabajando el tema de la ley de educación provincial que no tenemos. También estamos trabajando un proyecto de diagnóstico humanizado que no es nuestro, sino que es de una ONG de Córdoba que nosotros apoyamos y estamos, bueno, ya tiene media sanción, así que falta la otra media para el tema del diagnóstico que cuando uno nace una persona con discapacidad, muchas veces los profesionales de la medicina, a veces por desconocimiento, no saben cómo dar la noticia o la dan de una manera que no es la más adecuada para la familia que está recibiendo a su hijo. Y también estamos trabajando en una red que es la red T21, una red donde somos muchas organizaciones de síndrome de Down, de Nacional, en una comisión de vida independiente, donde trabajamos para qué es lo que sucede con estas personas cuando crecen, qué autonomía se les puede brindar para que tengan una vivienda, para que puedan tener un trabajo, porque se trata de eso también, de que puedan tener una vida lo más común, como tenemos todos. Claro, aparte es muy interesante lo que plantean porque a veces se reduce a la escuela, a la escolaridad, ¿no? Y hay un después de eso, ¿no? Exactamente, hay un después. Y ese después, digamos, la escuela es como que se fueron dando algunos pasos. En estos 25 años nosotros podemos darnos cuenta, falta, falta mucho. La ley está, pero bueno, hay muchas barreras que todavía no se modifican. Y bueno, en ese después, muchas veces las personas con síndrome de Down quedan aisladas, quedan sin una actividad, quedan sin un trabajo, quedan con una falta de posibilidad de vivir autónomamente. Entonces nosotros trabajamos para, bueno, estamos tratando de que se vayan derribando esas barreras para que puedan tener una vida lo más, como tenemos todos. No es normal la palabra, es como lo común. Exacto. Por último, ¿alguna reflexión final? Estamos en camino, venimos haciendo mucho dentro de lo que podemos. Aisdro es una ONG que somos solo padres autoconvocados y que trabajamos por eso. Es bueno estar con otros, saber cómo lo transitaron, conocer las experiencias de otros, nos enriquecen también a nosotros. Y bueno, pero falta mucho por hacer. Así que, bueno, hay que seguir y estando juntos es más fácil. ¡Suscríbete al canal!